Juan de Valdés Leal El pintor Juan de Valdés Leal nació en la ciudad de Sevilla en el año 1622. Aunque empezó formándose en esta ciudad, no es donde terminó realmente su formación, sino que fue en Córdoba. No se sabe con exactitud cuándo ocurrió esto, pero se conoce que estuvo influenciado tanto por Herrera el Viejo como por Antonio del Castillo, de quien fue discípulo. En esta misma ciudad se casó en julio de 1647 con Isabel Martín de Morales, conocida como Isabel de Carrasquilla, y que también estaba dedicada a la pintura. Tras la boda se instalan en una vivienda de la ciudad de Córdoba en el que Valdés tenía su taller, donde trabajó en sus primeras obras, su primer encargo para la Iglesia de San Francisco de Córdoba, San Andrés. En el año 1649 se produjo una epidemia de peste que afectó a la ciudad de Córdoba, lo que obligó a Valdés a trasladar su familia a Sevilla, donde realizó encargos para el convento de Santa Clara. En este convento destacamos la serie de obras de la vida de Santa Clara, en la que se incluyen pinturas como la muerte de Santa Clara, el obispo de Asís entregando la palma a Santa Clara, la procesión de Santa Clara con la Sagrada Forma, el milagro de Santa Inés o la retirada de los sarracenos. Tras una breve estancia en Madrid, que se desplaza a Sevilla definitivamente, inició un conflicto pictórico con Bartolomé Esteban Murillo, quien era mucho más destacado que Juan de Valdés. A pesar de su rival, tuvo varios encargos, como las tentaciones de San Jerónimo y la flagelación de San Jerónimo. A partir de estas obras, el autor empieza a destacar un estilo barroco centrado en el tenebrismo y el temperamento dramático, y acompañado posteriormente con el tema de las vanitas en sus obras pictóricas. Entre 1671 y 1672 pintó sus obras más destacadas para el Hospital de la Caridad de Sevilla. El encargo fue por Miguel de Mañara, que era su fundador, el cual también hizo encargos a Bartolomé Esteban Murillo. Estas obras forman parte de la serie Jeroglíficos de las Postrimerías, formado por las obras In Ictu Oculi y también Finis Gloria et Mundi. Dichas obras tratan la fugacidad de la vida y la llegada inevitable de la muerte. Tras la muerte de Murillo en el año 1682, Juan de Valdés Leal se convierte en el artista más destacado de la ciudad de Sevilla, trabajando en diferentes edificios de carácter religioso, como el Hospital de la Caridad, el Monasterio de San Clemente y el Hospital de los Venerables. Las tentaciones de San Jerónimo, obra pictórica de 1657, fue resultado de una petición de la decoración de la sacristía del convento de San Jerónimo de Buenavista, donde se contaban episodios de la vida de San Jerónimo. En esta obra de óleo sobre lienzo se cuenta la historia de cómo San Jerónimo sufrió horribles tentaciones durante su estancia en el desierto, con la aparición de mujeres bailando de forma lujuriosa y tocando instrumentos en torno a él, mientras el santo se presenta de rodillas frente al crucifijo, a la vez que muestra gestos de rechazo hacia las mujeres tentadoras. La obra Mártir de la Orden de San Jerónimo, de 1657, que forma parte del convento de San Jerónimo de Buenavista, pintado a óleo sobre lienzo, representa otro episodio de la obra de San Jerónimo, en la que se le muestra como presencia de fraile motivado por su resistencia a las tentaciones carnales defendiendo la castidad. El fraile San Jerónimo lleva en su mano derecha una palma con tres coronas, como símbolo de esa castidad. San Juan Bautista es una obra de entre 1659 y 1660, pintado a óleo sobre lienzo, donde muestra una imagen de San Juan con apariencia bastante juvenil, jugando con un cordero, que representa el Cordero de Dios. Otra referencia visual a Cristo es la cruz en el callado. En el fondo puede observarse otra imagen de San Juan en una posición elevada sobre las rocas y predicando ante los visitantes del santo. La obra Jesucristo, camino del Calvario y la Verónica, de 1660, pintado a óleo sobre lienzo, representa en primer plano a Cristo en una de las caídas sufridas durante el Calvario. Trata de ayudarle con la cruz el Cirineo, mientras es azotado violentamente. A su derecha se encuentra Verónica, que le acaba de secar el rostro a Cristo, que se muestra reflejado en el lienzo que sostiene sobre sus manos. Se representan unos rostros muy expresivos y el Salvador dirige su mirada hacia el espectador de la obra con expresividad de tristeza, mientras que los demás miembros se presentan con rasgos de dolor. A la derecha se muestra a la Virgen acompañada y tras ella de forma notablemente distorsionada a los ladrones. Por la izquierda se ven personas de apariencia pagana o judía. El nombramiento de San Ambrosio como gobernador de Liguria y Emilia es una obra de 1673 pintado a óleo sobre lienzo. A la izquierda del cuadro aparece la figura del cónsul Provo, sentado en el trono y sobre su cabeza una corona dorada, vestido con capa carmesí, revestida de armiño. Por otro lado tenemos a Ambrosio arrodillado recibiendo el bastón de mando del cargo de gobernador de Liguria y Emilia. Rodeando a Ambrosio y al cónsul Provo tenemos a un grupo de cortesanos asistiendo a la ceremonia de nombramiento, dando una profundidad a la escena. A la izquierda podemos ver a un hombre sentado con la mirada fijada de frente, mientras que por la derecha uno de los invitados al evento señala con su mano izquierda a San Ambrosio. La serie jeroglíficos de las postrimerías lo forman dos obras, In Ictu Oculi y Finis Gloriae Mundi. Es una obra pictórica de 1671 pintado a óleo sobre lienzo. En la obra se puede ver a la muerte con un ataúd bajo su brazo, mientras con la mano sujeta una guadaña y con la otra mano apaga una vela, cuya llama recién apagada simboliza la vida. Y el texto, In Ictu Oculi, que hay sobre él, significa en un abrir y cerrar de ojos. La obra muestra la rapidez con la que llega la muerte y nadie puede escapar de este destino, no importa la grandeza terrenal, reyes, cardenales y el resto del mundo representado con el globo terráqueo, será alcanzado por la muerte. Finis Gloriae Mundi es una obra de entre 1671 y 1672 pintado a óleo sobre lienzo. Se muestra el interior de una cripta donde yacen dos cadáveres en proceso de descomposición, esperando al juicio divino. Los cadáveres pertenecen a un obispo y por detrás del cuerpo del obispo se muestra un caballero de la Orden de Calatrava, cubierto por su capa. Ni la fama ni gloria de ninguno de los dos le ha permitido librarse de la muerte. En la zona superior se muestra la mano de la justicia divina, pesando la libre forma de actuar de cada uno durante la vida. Don Miguel de Mañara, leyendo la Regla de la Santa Caridad, es una obra datada en 1681, pintado a óleo sobre lienzo. Se muestra una imagen de Miguel de Mañara con vestidura negra y golilla blanca sobre cuello. Se encuentra apoyado en una mesa con tapete negro de terciopelo, incluyendo flecos dorados. Encima de la mesa se encuentran varios libros, una cruz de madera con base de corazón en llamas, que es el emblema de la Santa Caridad. Sobre el bargueño del fondo, una vanitas representada por la calavera, el reloj de arena y los tulipanes. En la pared una pintura de la imagen del monte de Dios, y en la izquierda la imagen de un niño dirigiendo la mirada al espectador de la obra, con un dedo en la boca, pidiendo silencio. La Inmaculada Concepción es una obra de 1682, pintado a óleo sobre lienzo, donde se muestra la Virgen de pie rodeada de nubes, pero por la posición y la expresión de la Virgen no ascienda hacia el cielo, sino que se halla al igual que los ángeles, con una expresividad de recogimiento. Un rayo de luz procedente del trono de la sabiduría que refleja en un espejo sostenido por uno de los ángeles la imagen del niño Jesús. Está presente en la parte superior una paloma y Dios dirigiendo su vista a la Virgen. El 9 de octubre de 1690, Valdés Leal redacta su testamento, falleciendo a los pocos días para ser enterrado el 15 del mismo mes en la iglesia de San Andrés de Sevilla.